¡Ay, amigas y amigos de All In Sports! ¡Qué gusto saludarlos! Hoy decidí prepararme, como todos los días, obviamente, un cafecito muy especial para platicar con ustedes. ¿Un déjà vu? Posiblemente, yo creo que sí. Hemos tenido varios de estos déjà vus, pero cada vez que Carlos Alcaraz tiene una derrota como esta, como el Jurcazo de hace unos días, que por cierto, Fede Ratas, yo les había dicho que solo había recibido 3-6-1 este año, ¿no? Jurcaz también le endosó un 6-1 en aquel fatídico partido post. La medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Y me surgió una pregunta, ¿no? Al ver a tanto nolefanático salir de la cueva, ¿no? Despeinados, pero como sea, salen de la cueva, ¿no? Vuelven a las andadas, ¿no? El mito terminó. La leyenda no era leyenda. Carlos Alcaraz, el fraude del siglo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, gracias, gracias, gracias por hacerme mis mañanas tan divertidas! Nunca pensé que en el video de ayer iba a haber tantos comentarios con tanto odio. Yo pensé que ya se había superado, ¿no? Yo dije, bueno, a lo mejor los nolefanáticos ya, habiendo logrado el oro, le iban a bajar a la intensidad. Seguimos teniendo estas maravillosas expresiones de temor, de pánico, de saber que lo que se ha gestado no es invento de nadie. Son cuatro títulos de Gran Slam. Son cinco títulos Masters, mil. Recuerden, el año pasado, Carlos Alcaraz gana Wimbledon, gana el US Open, pero también es semifinalista en el Roland Garros y en el US Open. El US Open lo gana el año anterior, ¿no? Con 20 años, Carlos Alcaraz, con 20 años. Es dos años menor que Yannick Sinner. Ya con 21.5. Tiene mejores números en todo. Hasta el Head to Head lo sigue teniendo a favor este año. 3-1. El único triunfo de Yannick. Como decían algunos despistados italianos como mi querido Giuseppe, ganó un trofeo ridículo de una Six Kings League que muchos zanahorios no le dieron valor. Pero eso no es culpa de Carlos Alcaraz, como tampoco es culpa de Yannick Sinner, que hoy por hoy... Y perdón, pero esto sí lo quería comentar, ¿no? Por mucho que los nolefanáticos quieran generar esta enemistad entre zanahorios, alcaristas y shalalá, shalalá, no funciona. A mí Yannick Sinner no me genera ningún tipo de anti ni nada como lo podía generar el personaje del villano que creó Novak Djokovic, ¿no? Ese personaje, siempre contracorriente, siempre de víctima, ¿no? El villano favorito que desarrolló así su carrera y que terminó siendo Yannick Sinner. No lo veo así, ni con el tema del doping, ni con nada. Logra crear esa figura. Los hemos visto a los dos tras los partidos. No les importa, se abrazan, se quieren. Los únicos que están desesperados son los nolefanáticos, quienes a cada derrota de Carlitos insisten, es irregular, es inconsistente, no tiene los tamaños. Señoras y señores, Yannick Sinner con dos años más, apenas ahora acaba de ganar sus dos primeros títulos de Grand Slam. Apenas ahora. Si Carlos Alcaraz quisiera retirarse, lo hemos dicho en muchos videos, el día de hoy ya se retiraría como el segundo mejor tenista en la historia del tenis español. Teniendo un Nadal enfrente y muchísimos, grandísimos tenistas, Manolo Santana, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Jimeno, muchísimos, muchísimos tenistas extraordinarios que le han dado gloria al tenis español. Pero Carlos Alcaraz, a los 21 años, y creo que no ha llegado ni a los seis meses, ya es uno de los tenistas más grandes de la historia. Ve a los ojos a Bjorn Borg y a Rafael Nadal como los tres jugadores precoces más grandes de todos los tiempos. Ya hemos dicho incluso que Alcaraz es el GOAT de los jugadores menores de 22 años, porque además es el único que ha logrado a esa edad ganar tres títulos de Grand Slam en superficies distintas. Y le siguen exigiendo ganar todos los partidos, vendrán muchas derrotas, ya se los dijimos, ya lo advirtió Roger Federer. Incluso los tenistas marca Big 3 tenemos muchas más derrotas que victorias y van a venir una tras otra. Quizás Yannick lo iguale en Grand Slams, quizás no. Y si lo iguala y si lo supera, Carlitos tendrá en esa situación el motor suficiente para reinventarse y darle vuelta a la situación. Que a Carlitos Alcaraz a lo mejor no se le da del todo. Estas pistas rapidísimas, bajo techo, algo, algo podía tener Carlitos, ¿no? A algo. O sea, digo, denle chance de que falle en algo. Que Carlitos tenga el amor, tenga la entrega total del público, que sea un fenómeno del marketing. Que la tribuna lo ame. Eso no se compra en Walmart. Eso no se compra en Amazon. Eso se trae. Ni siquiera los títulos te pueden dar eso. Ese carisma de Carlos Alcaraz. Es lo más auténtico que puede existir. Entonces, no sé ustedes qué piensen. A mí me da muchísima risa. Me hacen, me hacen los días. Por eso es que quise hacer este video recordatorio para todos aquellos nolefanáticos que están saliendo de la cueva. Que de pronto se meten ahí porque saben que el paso de Alcaraz es tremendo. Lo hemos dicho mil veces. Roger Federer y Novak Djokovic juntos. No le llegan Alcaraz a los 21.5 años. Ni lo que ganaron juntos a esa edad se compara con lo que Alcaraz ha ganado. Aquí no hay un globo. Lo he dicho mil veces. Lo que Carlos Alcaraz ha generado y generará en el futuro. Gracias a Dios que existe Alcaraz. Gracias a Dios que existe Sinner. Si no que iba a ser del tenis. Después de una era tan gloriosa como la del Big Tree. Así es que, mis queridos nolefanáticos más tóxicos. Respiren profundamente. Sinner puede ganar las ATP Finals y Carlitos perderlas. Sí, puede pasar. Pero queda mucho recorrido. Carlitos puede ganar las ATP Finals. Obviamente. En esta historia quedan dos torneos extraordinarios. Maravillosos. La Copa de Maestros en casa de Yannick Sinner. Y la Copa Davis en casa de Carlos Alcaraz y con el retiro de Rafael Nadal. Esto no podía ponerse más sabroso. Por eso me molesta que digan que Carlos es irregular, es inconsistente. Carlos va a perder muchas veces cuando se enfrente a un Humbert que aprovecha la oportunidad de jugar contra él. Da el juego de su vida, aprovecha todas las condiciones, las circunstancias y entonces logra imponerse Alcaraz. ¡Qué bueno, bendito! Por eso ayer yo salí diciendo, ¡qué alegría! Mientras más oposición tengan Alcaraz y Sinner, ¿saben quiénes somos los más grandes beneficiados? Pues nosotros, nosotros, sí, este año es maravilloso de Sinner, pero el año anterior también fue maravilloso de Alcaraz. Con todos los títulos que ganó Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona. Fue el número uno más joven en la historia, 16 semanas. Le ganó a nueve top tens ese año. Le ganó a 22 jugadores top 20. Es impresionante lo que Carlos Alcaraz ha hecho y evidentemente seguirá haciendo en este bendito mundo del tenis. Para todos, fue un golpe duro, fue un golpe seco la eliminación de ayer. Pero queda hermoso, ya están jugando Tistipas con Tresberé. Vienen cuatro partidazos de cuartos de final. Vendrá semifinal y final en París. Y entonces, sí, nos prepararemos para un cierre de año mágico. Yo no veo inconsistencias en Alcaraz y menos en partidos como el de ayer. Alcaraz es sorprendido en un primer set, pero después es un partidazo. A nada se quedó Alcaraz de una remontada extraordinaria. No le puedes reclamar nada a un jugador que se entrega de esa forma en la cancha. Ah, que dijo cosas de la cancha. Tiene todo el derecho a expresarse de la cancha. Porque además luchó hasta el último punto a pesar de que nunca estuvo cómodo. Y ahí, perdón, pero solo aplausos y reverencias. Porque nuevamente Carlos Alcaraz demuestra tener la personalidad de afrontar con toda entereza absolutamente todos sus retos. Ya lo dijo Rafael Nadal. Ya lo hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo. Carlos Alcaraz ya es una leyenda del tenis. Hoy, el número uno del mundo, Yannick Sinner, es quien va a la casa de Carlos Alcaraz. Quien hoy, les guste o no, a los nolefanáticos es en activo el tenista más ganador y con más proyección a futuro. Obviamente, no le sigue siendo el más ganador entre los activos. Pero los nolefanáticos lo saben. Y por eso tiemblan sus piernitas. Sobra tiempo. Sobra vida. Para que Carlos Alcaraz e incluso Yannick Sinner pulvericen los récords del victory. Lo sigo pensando. Para mí, Alcaraz no es inconsistente, no es irregular. El tenis de hoy está tremendamente parejo. Todos se preparan para ganar. Todos se preparan para dar lo mejor de sí. No podemos minimizar lo que sucede en todo el contexto del ATP Tour. Sí, Carlos Alcaraz y Yannick Sinner están llamados a ser los grandes dominadores del juego. Pero ojalá aparezcan muchos Humbert más. Muchísimos. Y también muchos jugadores que le planten seco a Sinner las derrotas. Y así todos vamos a ir creciendo en una nueva y maravillosa era que nos permite seguir enganchados de este fascinante deporte. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Recuerda, tu opinión aquí siempre es la más importante. Yo te invito a que ya sabes tu like, tu comentario, tu compartida. Yo tenía muchas ganas, como siempre, de compartir este pensamiento con ustedes. Pero recuerda, tu punto de vista es el más importante. Y me encanta estar respondiendo los mensajes después de este video. Tu like, tu comentario, tu compartida. Todo me sirve. Todo suma para que a este video le vaya bien. Y esta, tu comunidad, pueda seguir creciendo. Yo soy tu amigo, Juan Pablo Simón. Nos vemos la próxima.